Bien, A es a B como C es a D, ¿verdad? Y dice que la prioridad fundamental de la proporcionalidad, ¿verdad? Es la siguiente, el producto de los extremos es igual al producto de los medios. ¿Qué dijo el maestro ahí? Vamos a ver el tablero. Permiso, ¿eh? Vamos a ver. En su libro aparece, ¿verdad? Lo siguiente, lo siguiente. A es a B como C es a D. Bien, ¿qué indica eso? ¿Verdad? La prioridad fundamental de la proporcionalidad dice que si yo multiplico, si esto es correcto, aquí se aplica correctamente la ley de la proporcionalidad, o sea, estamos viendo dos razones. Está diciendo que si yo multiplico los extremos, esos extremos, A y B, ¿verdad? Ese producto, ¿verdad? Ese producto, ¿verdad? Es igual que se multiplicara a los medios, los medios son B y C. B y C. yéndolo en forma numérica, yéndolo en forma de número. Veamos. 2 tercios es igual a 4 sectos. Significa que, de acuerdo a la ley de la proporcionalidad, ¿verdad? 2 tercios es igual a 4 sectos. Está correcto. ¿Por qué? Porque se aplica la siguiente ley. Voy a la ley que dice, si esto es correcto, ¿verdad? Si yo multiplico los extremos, que son 2 y 6, 2, 2, 6, 4, y multiplico los medios, 3 y 4, 3 por 4, ¿qué ocurre allí? El producto de 2 por 6 es 12. Y el producto de 3 por 4 es 12. Entonces, aquí, ¿verdad? Aquí se está, ¿verdad? Aceptando, ¿verdad? Aquí está, aceptando, y está expresada en forma numérica, la propiedad fundamental de la proporcionalidad. Bien. Porque acuérdense que una proporción, ¿verdad? Esta es la comparación de dos razones iguales. Razón. ¿Se acuerdan de lo que eran razones? Vamos acá arriba. ¿Era cierto eso? ¿Qué es razón? Vamos a ver. ¿Ustedes acuerdan de la casa anterior? Que yo dije que la razón de 2 tercios es la razón de 4, 0. ¿Cómo yo consigo eso? Dividiendo 2 entre 3. 2 entre 3 a 0. 0 por 3, 0. 2 menos 0, 0. Digo 2. 2 menos 0, 2. ¿Qué hago ahora? Añado en el residuo a las manos derechas un 0. Y automáticamente, en el cociente, anoto la coma decida. 20 entre 3 a 6. ¿Verdad? 6 por 3, 18. 20, ¿verdad? Y esto va a ser 0.66. Se divido 4 entre 6 a 0, ¿verdad? Le pongo a la mano derecha del residuo, le pongo un 0, 40, como mi coma decimal. 46 a 6. 6 por 6, 36, sobran 4, 0. Y esto va a seguir 0.666 infinito. Quiere decir que ambas razones son iguales. Entonces, ¿verdad? Esto es lo que se establece, ¿verdad? Lo conocemos como, ¿verdad? La comparación de dos razones iguales en una proporción. Bien. Atendiendo a esto que está aquí, ¿verdad? De la ley fundamental de las proporciones, yo puedo aplicar la regla 3. En el cual yo, conociendo tres términos de la proporción, no conociendo uno, ¿verdad? Aplicando la regla de 3, yo ideadamente consigo el número que está aquí. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Vamos a ver. Vamos a trabajar como, como trabajan los libros de, algunos libros de matemáticas que te dan la respuesta. Listo. Vamos a ver. Dice lo siguiente. Un poquito. Un momento. Dice. Tres octavos es igual, ¿verdad? A N sobre 16. Tenemos la incógnita. Queremos saber cuánto vale N. Si aquí se aplica la, la propiedad fundamental de la proporcionalidad, yo sin tener que hacer tanto trabajo matemático, ya yo sé cuánto vale N. ¿Sabe por qué? Porque si tres, si yo multiplico 16 por 3, eso me va a dar 48. ¿Por qué es así? ¿Verdad? Entonces, ¿qué número multiplicado por 8 me da 48? Yo sé que es el 6. 6 por 8 es 48. ¿De acuerdo? Así que, el valor de N. El valor de N, muchachos. Voy a ponerlo. El valor de N es 6. Ahora, como vamos a suponer que yo no lo sé, entonces aplico la regla de estrés directo. ¿Profe? ¿En qué forma? A ver. Una pregunta. Su libro dice lo siguiente. ¿Verdad? Que tengo que multiplicar los extremos. Tengo que multiplicar los medios. 8 por 10. Y 3 por 16 es 48. Y 8 por N es 8N. ¿Qué hacemos ahora? Dividimos. Vamos a dividir. ¿Qué vamos a dividir? Vamos a dividir a 48 y 8N. ¿Entre cuánto? Entre 8. Entre el número que está acompañando a N. O sea, nos hacemos la dimensión aquí. La planteamos. 48 sobre 8. Y 8 entre 8 es 16. Y 8 entre 8, la verdad que era N. Entonces N vale 16. ¿Correcto? 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 ¿Me están escuchando? ¿Qué dije yo? ¿Qué dije yo? Sí. Yo dije 48 entre 8 es igual a 16. ¿Está bien eso? 48 entre 8, ¿cuánto es? La tabla, muchachos. ¿Se nos olvidó? 48 dividido entre 8. Muchachos, están dormidos. Es así. ¿Qué pasó? Yo dije 16, no se me está diciendo nada. Repito. 16. ¿Correcto, muchachos? 16, ¿correcto, muchachos? Y se me quedan mirando. Y su que. ¿Estaban seguros? ¿No? Bien. Vamos a ver entonces. Un mano propio. Escriban en su cuaderno. Regla de tren directa. Y la fecha. Rapidito. Hay una... ¿Cómo pasa? ¿Qué hay que poner? ¿Qué hay que poner? ¿Qué hay que poner? Pásenlo. Vamos. Ánimo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vámonos. Vamos a ver a praia. Vamos a ver a praia. Vamos a ver. ¿Qué hay que poner? A ver, prima. A ver, 2 sobre R igual a 4 octavos, ¿bien? Tengo que buscar el valor de R. El valor de R. ¿Verdad? El libro dice lo siguiente. Multiplicamos acá. Este es el tema de papel a pan. Este es el tema de trabajo, acá. ¿Verdad? Ahora que el método no va a ver. Voy a poner la respuesta aquí al lado. Entonces, ¿cuál dice? Usted pone aquí al lado. R es igual, usted tiene que poner eso así, que el método usted va a presentar medio. En su otra parte usted va a aplicar lo que dice R. Dice, multiplicamos los extremos. 2 y 8. 2 y 8. 2 por 8. Y multiplicamos los medios. R por 4. R por 4. En esta proporción, los extremos son el 2 y el 8. Esto multiplicamos 2 por 8. Y multiplicamos los medios, que son R y 4. R por 4. Bien. 2 por 8. 2 por 8, 12. ¿Verdad? 2 por 8, 12. 16. 16. 16. 16. 16. 16. Un despierto. Igual. R por 4 es 4R. 4T. Muy bien. Ahora, ¿qué dice usted en su libro? Que debemos dividir esto que multiplicamos a este producto. Lo vamos a dividir entre el número que acompaña a la letra R, que es el 4. Dice que debemos dividir a 16 entre 4 y 4R entre 4. Entonces decimos, 16 entre 4 a 3. ¿Quieres? 4. 4. Pausa. 16 dividido entre 4. 4. 4. 4. 4. 4. Vai dentro duro. 4. 4, profe. yo no le puedo hablar en la oreja claro que sí y 6 y 7 4 a 4 igual, entonces eliminamos los números aquí, 4 y 4 y queda la R solita, entonces R vale 4 voy a verificar si es correcto, ¿cómo lo verifico? bueno, copiando esto mismo pero ahora a R le voy a poner su valor 2, es la R vale 4 igual, 1 a 4 ¿qué ocurre? si multiplicamos los extremos 2 por 8, le da 16 si multiplicamos los números 4 por 4, 16 entonces, ¿qué es lo que pasa? no hay problema en ninguna clase qué tímidos son oiga, qué tímidos es una pregunta, profe dime habla yo tengo una pregunta pero habla duro ¿cómo yo podría sacar el resultado de la R? ¿cómo la sacaste? ¿qué se tendría que hacer? ajá ahí lo estoy haciendo ¿cómo sacarlo? otra vez voy profe yo tengo otra pregunta dime profe dime 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 dime